Vamos para adentro a ver que es permiso No digas que la cama se va a llevar otra cosa ah, será vos permiso permiso ahí se puede sentar en el piso porque si ya no hay permiso permiso King Kong va, pase adelante lo que yo estoy empezando a hacer es son unas carnetas de coche ¿Vas a hacer carnitas de pollo o de coche? ¿De pollo? ¿De pollo? ¿Vas a hacer carnitas de pollo a la juliana? A la mestizana. A la como de maya. Pero yo lo he visto, yo una vez si lo intenté hacer pero me hay un poquito comadito. ¿O sea que me vas a cocinar a mi? No, vos no, al pollo. No, a usted la va a cocinar. Va para usted pero no para usted. A usted la va a cocinar. Y usted se la come toda. Porque vas a salir rico. Pues sí. Pasen adelante muchachas. Hagan como que estuvieran en su cocina. No te mueves, yo te voy a echar la mano. O sea que vas a cocinar para la juliana. Para la sofia. Para mi. Pero para mi no hagas a la chinca porque yo soy su cuñada. La chinca. La chinca. La chinca. Mucho para ahí se veía. ¿Dale brío? Ya tiene todo brío. Siempre. O sea. Que menosprecia. El otro grupo me hace bullying. ¿Vos me está haciendo eso? ¿Te dije un poco de palabra? No, yo estoy en la primera oscuridad. No terminaste. Oíste que dijo. No, yo estoy en la primera oscuridad. 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 Disculpe si les dije que ofendía a King Kong. ¿Tengan ser abusivos? Ahí hay cloro. ¿Vos hubiera hacerme el favor de cagar en la trompa? Yo hubiera traer el pollo. ¿La cara te quiere lavar la mano? ¿La cara te quiere lavar la mano? ¿La cara te quiere lavar la mano? ¿La cara te lavar la mano? ¿Para la mano? ¿Para qué clase de comida van a hacer? Dijo pollo. Dijo que es carnita de pollo. ¿Para qué se le va a echar a usted? No te vuelves. Mira. ¿Ya trajo para el colchero? ¿Por qué no trajiste un gran trozo de por ahí? No sé lo que es el pollo para partir. Trávenlo. ¿Puedes cocinar? ¿Qué pasa hoy? No puedo al cien. ¿Puedes cocinar? Sí, puedo. Ay, estoy cocinando. No, yo sí puedo. No les voy a decir que puedo al cien. O sea, ¿qué voy a hacer también? ¿Tú me has echado la mano mano? No, no, no. Amigues. ¿Cómo así? No, estoy confundido, amigues. No. Esa. Ay, ardió. Fue entre esa gran tabla. Teniendo tablas de cocina. No, pero mejor esta porque esa se hace mucho ruido. Pero esta es que no va al pollo humano. Vení y dame aquí. Mira, tírame pan. ¿Vas? Te ayudo yo también. Vamos a ayudar tú también. ¿Por qué te pidieron ayuda? ¿Por qué estás enojada? Yo no estoy enojada. Pero te puedes poner una y yo te hecha agua. No. ¿De qué lado? Porque aquí está el lado, no miro. Sí. Ajá. Mira que soy ignorante. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? No sé, yo. ¿Pello de pollo? ¿Pello de pollo? ¿Pello de pollo? ¿Pello de pollo? Esa es la lámina de plástico. Ah, bien, buddy. Ay, la pello de pollo ignorante. ¿Cómo que no? Mira, digo yo. Mira, amigo. Esa es la lámina. Parece que la Carla no conoce. Esa es la lámina de plástico. No, es la lámina de cemento. ¿De qué? Cemento. Lámina de cemento. ¿Y cuál es esa? ¿La lámina de cemento? ¿La carneta va a ser grande o pequeño? Lámina, sí. ¿A ver cómo lo va a hacer Isaias? ¿Isaias? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De grande el pedazo o chiquito? Ah, algo pequeño, digo yo, mano. ¿Algo pequeño? Simón. Ay, ay, ay. Ay, tío. Todo lo hace, mira. ¿Ah? Soy puro chef, mano. ¿Puro chef? ¿Cómo se llama? ¿La cortada? Ah, ahí van a lavar eso. Ah, buena, buena. Ah, qué bonito se ve los dos lavando el pollo. Si les agradece que me está ayudando para hacerle la comida. No, es que yo le estoy diciendo que ahí en la cortada tenía este sebo y dije que lo quitara. Ya lo había quitado ya, mira. Pero va, 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 no trae, no trae, a veces traen así cosas de vidrio ahí, no traen. ¿Vidrio? Sí. Es pues cuando siempre cuando lo venden. Cosas de vidrio. Pero yo nunca he visto un pollo con vidrio. Bien, cuando más que todo se golpean. Ah. Se meten chayes. ¿Ves? Es que ya no sabes de qué nación vivió. ¿Qué, qué, qué dices? ¿Qué muro es? Mi poche, ¿por qué? Ese, ese diablo. ¿Y por qué te pelan las abuelas? Simón. Ajá. Voy a rodajearlo. ¿Qué te vas? ¿Con pellejo lo voy a echar sin pellejo? ¿Con pellejo? No, con pellejo. Con pellejito porque el pellejo es más rico. Vaya, va bien eso. ¿El comien me lo vas a hacer? Toma que todo es bueno. No, pa. No, pa. Estaba teniendo un huevo y se llena. Huevo a la gran pucha. Ajá. No va a querer cocinar. Lo malo sabe que la otra no me va a dejar mis huevos. Ay, pa. La madre me dijo si me iba a cocinar. Pero así la quiere tomar, tiene que hacer el huevo. Apúrala ahí. No es mala palabra porque ya me hicieron que no era mala palabra. Para saber que vamos a ocupar. Una ollita. Una sartén. Una olla. Ah, sí. ¿Ese es chiquitillo? Sí. ¿El cuchillo? ¿Está bueno este o este? ¿El cuchillo? Esa es muy chiquita. No, mejor para que te quede bien mejor esa olla grande que está arriba. Sí, claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero ya se va a hacer los pedazos. Dale rápido y ahí. Dale rápido así como hacen los que hay por ahí. Me voy a chulo. Ya tenemos otro cuchillo. Ya. Aceite tenemos. Simón. Mira Lolo. Porque lo primero que tenemos que agregar es la cebolla. Simón. Es aceite ¿Le echamos aceite en la cebolla? ¿Pero ya tiene esta negra? Sí, güey ¿Le echamos aceite en la cebolla? ¿Echale aceite en la cebolla? ¿Echale aceite? Primero el aceite Mira porque ya está quemando la bolsa Yo creo que esa Me está enseñando la cala Me pegaste Yo no fui ¿Por qué me pegaste? Yo no fui Me zampas en mi cachetón Yo no fui, hombre, Carla Fue tu amor Bórico ¿Por qué sacaste la olla? Está quemando la olla Mira la carne Te va a pegar tu contazo Dice que yo soy Mira la idea de la cuchara ¿Cuchara? ¿Cómo se llama eso? Ahí está, pila, pila Ya, Chala cebolla Dice que puede cocinar No chía, va No chía la olla No, no vamos a ganar niña No, ahorita Que haga así No hace nada Toda la que todavía llora Mala Entonces huele cocinada Con tu mujer Entonces ¿Voy le cocina a tu mujer? No, tengo ganas Tengo ganas No Usted le cocina a su esposa A la cocina A la cocina A convivir, a reír Esa comida va a valer riquísima Porque se va a cocinar Mira, esa isabia está buena para el pollo ¿Voy para el carnicero y para el pollo? Que ahora le dicen colchera también A mí me dicen colchera Mira, vos como agarras A la gran, se me cayó un pedacito La carne no la va a saborear Por eso se te cayó Va a ir pegando Ese El niño Tu pedazo lo tiene al Boris La cocina Ahí está, ve Va a Boris Con la cebolla Ajá Bien rico Delgado Ya viste que te dijo Ya viste que Boris dijo Ajá, dijo el Boris Ya viste, Carla Ah Ya viste que dijo Ajá No escuché No le vamos a echar mucho chile Porque La mitad La mitad Ajá La mitad Vamos a coger esto acá Va chile Vienen medio joven Va chile Pollo Pero ahí se va a salir Todo el condimento Va al pollo Pero ahí déjalo Él lo está cocinando Ni que Lo sacamos un poco Que se fríe bien La cebolla Boris Pero ahí mira Todo el condimento Se va a caer No se va a caer Mira Cómo se va a caer No miras Que ya se está echando ahí Pues mira Es que no ¿Dónde está el condimento? Ahí está Ahí está ¿Vas a dar un poquito a Carla? Por favor Ay puchica Del doctor se tiró al cocinero Le echamos más Un poquito de agua arriba Echale un poquito Mira la cara No hombre mucho Mira con la cara Así ve Mira No se es que sos cocinero La cara le echó todo eso Ay ¿Aquello? No porque Mira vos cargas el papelito Pero si se ven bonitos Le vamos a echar un poquito Con su mez Se ven chulo Se ven chulo Mucho Esto va a salir Ojalá por la pimienta